Y ahora hablamos de los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Cali. Luego de cuatro días de competencia, nuestro país ha logrado un balance positivo. La delegación se ha destacado en levantamiento de pesas, natación y ciclismo. Hoy, en las pantallas de Capital, no se pierdan el resumen de lo mejor de la quinta jornada a partir de las seis de la tarde hasta las once de la noche en diferentes espacios de nuestra programación. Los Panamericanos Junior avanzan y Colombia no para de sumar medallas. Entre las más recientes para la delegación se encuentra el oro que obtuvo Lina Hernández en la prueba Omnium Ciclismo de Pista. Venía de hacer una preparación muy fuerte en la ruta para poder llegar acá lo más fuerte que pudiera. Los representantes del equipo Bogotá en la selección nacional han aportado seis medallas al país, incluyendo la preciada dorada que logró Steven Villar en levantamiento de pesas en la categoría de 61 kilogramos. La primera medalla Panamericana de mayor, juvenil, y todo eso se lo debo gracias a Dios y al esfuerzo que siempre he hecho y a todas las personas que me ayudaron. Steven nació en Bolívar, pero compite por Bogotá hace seis años, formado deportivamente por María Isabel Urrupia. Durante su presentación levantó 125 kilos en el arranque y 149 en el envión. Muy emocionante esos 125 cuando lo hice porque nunca me imaginé que fuera a hacer tres movimientos en una sola. En el medallero general, Estados Unidos se mantiene como líder. Colombia se ubica en la cuarta posición con 20 oros, 13 platas y 24 bronces. La jornada continuará hoy para los bogotanos en las finales de squash, tenis, natación y golos. Gracias. Gracias.